Hola chicos, soy Ariadna. ¿Cómo has estado? Ahora, como ven, estoy en camino de participar en una ceremonia que tiene lugar en la Casa Azul, el Palacio Presidencial de Corea del Sur, porque gracias a ustedes fue elegida una de los reporteros honorarios para presentar la cultura coreana al mundo. Es realmente agradable poder participar en esta ceremonia. Muchas gracias a todos. De hecho, me preocupé por el clima porque el día anterior había llovido, pero hoy, como pueden ver, hace sol, así que pensé que sería un día maravilloso. Primero, venimos a un restaurante a comer antes de la ceremonia. Este edificio en el que estamos se llama Seokharang, que es un restaurante del año de la Kia Michelin. También es un centro turístico para ubicaciones especiales y para invitados especiales como nosotros. conceano de laälast 천 de restaurantes. Con un restaurante de laicos que se�� optione. ¡Fuera también no se consigue! ¡Hasta la próxima! Hola amigos. Hola. 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 Se llaman Lena y China. Lena hace vídeos hablando en ruso y China en inglés. Las conocí en una fiesta del año nuevo en enero y me caen muy bien. Además son muy guapas, ¿verdad? Por cierto, el almuerzo estuvo muy rico. Después del almuerzo ya llegamos a la Casa Azul. No pude grabar el vídeo durante la ceremonia porque estaba prohibido, pero me sentí muy honrada de tener la oportunidad de saludar y darme la mano a la primera dama de mi país al final de la ceremonia. Ya estamos terminando este evento aquí en Changwade y ahora yo creo que vamos a dar una vuelta para ver qué hay por este lado. Y les muestro un poco de este lugar. La verdad, nunca me había imaginado que pasara un día como hoy, pero gracias a todos ustedes me di cuenta que con ustedes nada es imposible. Para mí es un milagro. Ya saben que llevo un año y medio subiendo los vídeos en mi canal y somos casi 200.000 suscriptores. Por eso estoy pensando en hacer un sorteo para expresarles cuánto les agradezco. Lo haré cuando logremos 200.000. Entonces, espero que compartan mis vídeos con tus seres queridos y suscríbanse a mi canal por favor. Espero que me acompañen para que podamos caminar más lejos juntos. Muchísimas gracias por todo su cariño, apoyo y el amor. Los quiero mis bonitos. Un beso. Bye.